Te presentamos un recurso en portugués y en español sobre matemáticas dentro del proyecto Ática. En concreto este recurso ves a sobre las fracciones, los números enteros y la geometría analítica en el plan. Vamos a empezar con las fracciones. Al pinchar en ella vemos las cinco lecciones que se desarrollan. Vamos a pinchar sobre la primera, partes iguales y desiguales y partes de la unidad. Partes iguales y desiguales. En tu cumpleaños vas a repartir la tarta y sois cuatro. Tienes dos opciones. Dividir la tarta en cuatro partes iguales. Dividir la tarta en cuatro partes desiguales. Cuatro partes iguales. Cuatro partes desiguales. En este caso nos lleva a una explicación teórica del contenido de la lección. A partir de aquí podemos ir avanzando con estas flechas inferiores. Repartiendo una manzana. De la misma forma puedes repartir una manzana con tu amigo en partes iguales o desiguales. Dos partes iguales. Dos partes desiguales. De forma que nos va explicando los contenidos teóricos. Así sucesivamente, en este caso tenemos dos apartados, partes iguales y partes desiguales y partes de la unidad. Y luego cada lección va acompañada de unos cuantos ejercicios de autoevaluación. Si pinchamos aquí... Ejemplo. Observa y aprende. Afirmación. Este polígono está dividido en cuatro partes iguales. Verdadero. Y ahora nos plantea que hagamos nosotros lo mismo. Pinchamos en siguiente. Actividad. Empezamos. Ahora te toca a ti. Pulsa la respuesta que creas correcta. Esta figura está dividida en ocho partes iguales. Y tendremos que escoger la opción de verdadero o falso. Y así seguiríamos con más actividades. De forma que todas las unidades tienen la misma estructura. Una parte primera de elección y una parte de autoevaluación. En el apartado de las fracciones, aparte de ese tema que hemos visto, hay otro sobre fracciones más complejas, otro sobre fracciones equivalentes, otro en el que nos enseña a operar con fracciones y otro en el que nos habla de las fracciones y decimales. Si pinchamos en anterior, podemos volver a la pantalla inicial y ver los otros apartados. En el caso de los números enteros, nos aborda estos cinco contenidos. Los números enteros en el entorno cotidiano, números positivos y negativos, operaciones con números, las propiedades de las operaciones con números enteros y el cálculo con números enteros. Y en el caso de la geometría analítica en el plano, tenemos vectores en el plano, operaciones con vectores, aplicaciones de cálculo vectorial, ecuaciones de la recta y la circunferencia y posiciones relativas de la recta y de la circunferencia en el plano. Este recurso se encuentra en el portal de educación, para ello nos desplazamos hacia la parte inferior, pinchamos en primaria, dentro de primaria pinchamos en matemáticas y le tenemos aquí fracciones, números enteros y geometría en el plano.